hola qué tal amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es matú percini bienvenidos al canal de matú para todos y en el vídeo de hoy gente vamos a estar reaccionando a pérdidas de control en bim nsg drive así es a ver arrancamos con este bmw que se estampó pero de una forma terrible horrible la forma en la que chocó en adelante miren no no lo dejó destrozado no 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 ok acá tenemos siguiente auto ojo parece que lleva como un taller atrás pero bueno acá en la nieve va a perder el control de una manera yo no entiendo qué onda no llevan cadenas acá mucho y quedó con los barrotes pero un destrozado no bien como huele el motor encima se echó con otro autor o no no quedó destrozado y si miren lo que es eso quedó todo con esto estampado el guardabarro no 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 tremendo tenemos muy la camioneta porque acá seguimos con este un descapotable esto ya me da unas malas sensaciones unas malas vibras a ver ok ahora se se volvió más más estrecha la calle no a ver la velocidad que está agarrando 1 el pino al pino pero como se destrozó no completamente destruido ve acá andamos de vuelta el hawai la linda que lindo que lindo como se ve todo ahí vienen ahí a la izquierda todo ese agua está bellísimo está bellísimo a ver ahí el avión ese siempre me llama la atención que está ahí pero bueno a ver está pasando el uso un chao al agua por favor al agua sí sí al agua al agua al agua qué bien que se vio ahí vale qué bien que se ve ya que ahí los peces se van a hacer un festín sabe usar a quedar descansando ahí olvidate burbujita de salir de ese motor nada espectacular que andamos con un bugatino a ver está lindo igual es está lindo tendrían un auto así gente ustedes debe sacar o mantener pero tendrían uno uf no quiero es tan por eso dos autos en uno de la goma y vida o no le quedó destrozadísimo este quedó mejor mira todavía funcione dos como vas o gay tratamos y puede pasar bueno en la porcina y no no se nos llegó a leer ahí abajo qué marca es estoy un poquito ciego si no yo en realidad uso antiguo gente pero si no se ve el reflejo de la cámara viste y por la duda no me lo voy a poner porque se ve medio feo 1 con el poste que 8 boletas siempre en este poste algunos se le ha dado vieron ok en primera persona vamos al pop tu que vendetta si me gusta igual el interior de este coche es como ahí está bueno está bueno hay varios velocímetros todo está bonito está bonito ok ya empieza pero hay un árbol en medio de la calle en medio de la carretera gente a la mierda uy 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 ahí ya como que hay le va pasando un poquito chau está bueno está bueno el pobre en primera persona iguales se ve quedó destrozado 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 ok acá esta gente ahí los damis ahí lo van a a ver si que van a volar pero de una manera muy impresionante creo eh a ver a ver a ver chau quedaron todos uno arriba del otro no 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 quedó destrozado bueno gente si van por esta parte del vídeo por favor los invito a dejarme ahí un like y a suscribirse gente que recontra que te re ayudan así que bueno nada a ver acá seguimos con un porsche a ver este porsche epa epa me encanta porque van pasando a los autos viste no les cabe una van por cualquier lado se creen los dueños de la ruta acá esto parece argentina gente parece argentina literalmente a ver miren vamos boom 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 va a pasar lado por el otro ok se fue a la calle de tierra me gusta el ruido que hace no sé si se llega a escuchar porque por ahí se escucha un poco bajo pero me gusta me gusta uy no lo encuentran más aparte no por ahí no pasa nadie en esa calle no pasa nadie si sobrevivió el muchacho no lo van a encontrar más ok acá tenemos un peugeot ojo con el peugeot ojo con el peugeot se ve re lindo igual tío el peugeot se ve mejor que alguno de los otros autos la verdad que se ve muy bonito ok pierde el control nada quedó destrozadísimo miren el buñeco encima se cayó a la persona que es raro que nos mostraron el poco de los otros autos igual de ok acá otro de escapotales los de escapotales vos ya los ves ya como que decís si es de choques el vídeo se va a tener que hacer mira mira perdió hasta la persona se cayó ah es que sí o sea haciendo de choques sale volando pero de una y la gente de estos coches sale volando imagínate lo del otro a ver otra vez el peugeot 206 es no o 205 creo que es un 206 a ver uy 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 lo hubo quedó estampadísima ay miren el motor el motor ahí colgando colgando un hilito estaba ahí por ok a ver este ya ya se nota que agarra velocidad uff pasó cerquita pasó cerquita pero está muy bonito gente yo creo que si pudiera mantener un auto así la bandería pero postaje de estaje que no sé si alguna vez vieron en alguno por la calle algún algún la borgia y algún ferrari yo alguna vez he visto por acá por las calles de buenos aires si vieron alguno déjenme en los comentarios por ahí viene yo vi un huracán vi un tal y un corvette un ferrari pipupán déjenmelo ahí los comentarios me gustaría saber a ver si alguno de ustedes vio algún auto de estos en la vida real uff quedó pero destrozado y como miren miren como dejaron los otros este quedó chau ok frenó bien ahí sé como que las plantas ahí los cables van a tener que sacarlo ahí alguien tiene sacarlo la ruina de machu pichu ojo 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 agarrando velocidad va agarrando velocidad ok hui hui se destrozó mal mal jeje quedó completamente distorsadísimo porque ahora estamos como más de cerca me gusta me gusta cómo se ve este coche vale lindos caños de escape no sé si es para una carretera así no pero uno ok no quedó tan mal igual pero la rampa parecía peor yo creo que es es arreglable es arreglable es arreglable tipo pensé que la carrocería se iba a dañar un toque más pero dentro de todo bastante a ver acá este me gusta me gusta mucho la vegetación gente la vegetación que tienen está muy linda viviría en un lugar así tropical está bonito está bonito ahora a ver ok 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 parecía que perdí el control pero se arregló uy uy uuuh 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 quedó uuuh uuuh explotó ahí el chipazo vete este sigue andando, ve uuuh uuuh el color colorido ok viene y pisteando por lo que yo voy parecía que a chocar pero no chocó al final sigue tirando sigue tirando vamos vamos vos podés hubo éste tiene una pinta de que como viene hace tanto tiempo tiene una pinta de que se va a hacer esto hecho molita gente miren lo que se hizo bueno gente nada hasta acá llegó este capítulo de bmg drive otra vez pérdidas y controles larga y cada vez se hacen peor los autos cada vez más choques pero bueno la gente hasta que llegó el vídeo de hoy espero que se haya gustado si les gustó los invitó a seguirme en mis redes sociales que me recontra re ayudan y por favor si pueden dejar un like en el vídeo y se suscriben la verdad que también muchas muchas pero muchas gracias así que la gente haga el vídeo de hoy nos vemos en un vídeo más para el canal chau chau